Hola que tal muchachos, mi nombre es Alfredo de Tutto Electrónicos, nuevamente por acá con un videito más, esta vez acerca de un review, ok, de un pequeño equipo que nos ha enviado una empresa llamada Secure, ok, y cuando digo pequeño, es pequeño, si, es un equipo de soldadura, específicamente un cautín, ok, un mini cautín, ok, que nos ha enviado esta empresa para nosotros poder revisar, ok, el funcionamiento de este equipo y poder así dar fe de cómo funciona para que ustedes mismos puedan tomar decisiones a la hora de comprar sus equipos, ok, esta es una empresa que tiene una tienda bastante, bastante interesante, ok, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan acceder, ok, y ver todos los equipos que tienen en beta, realmente son bastante, bastante interesantes, ok, en esta ocasión, pues me han enviado este pequeño paquete, yo lo he abierto, obviamente, por seguridad, cuando llegó el equipo, pues lo he abierto, así que no lo voy a abrir de delante de ustedes, porque ya lo abrí, ya lo abrí, pero, 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 lo que está adentro, sí, no lo he abierto, ok, no lo he abierto, esta es la cajita que me han enviado, esta empresa bastante generosa, esta empresa nos ha enviado otra alfombrita, una alfombrita bastante cuchi, chiquitita, ok, creo que me va a ser bastante útil para equipos, oh, y esas pequeñas que vamos a soldar, me parece bastante interesante esto, nada que añadir, porque obviamente es algo que ya todo técnico ahorita tiene, así que no vamos a leer nada sobre eso, pero, 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 lo que sí han enviado adicional, vamos a ver si no queda nada por aquí, no, no queda nada, unas grapas, pero creo que esa viene en el cartón, no creo que esas hayan enviado para hacer review, tenemos, esto que está acá es el regulador, ok, este equipo se utiliza con un regulador, con un adaptador de corriente, ok, de, creo que de 12, sí, de 12 a 24 voltios, ok, aparentemente es muy práctico, pueden ver el tamaño de esta cosita, espero que sea bastante útil, la verdad, creo que sí sería bastante útil para microelectrónica, para microsoldadura, creo que sería bastante útil, bastante interesante, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a probarlo, a ver qué tal, les voy a leer lo que dice acá, vamos a leerlo los dos, ahí dice, acá en estas letras que está acá, dice que es un soldador inteligente, si lo ven allí, arriba de ese cubete dice, soldador inteligente, o mini soldador inteligente, tú dirás, ¿cómo Alfredo sabe eso? ¿Es que Alfredo sabe hablar chino o qué? No, no es que sea hablar chino, sino que acá está en inglés y se puede inferir mucho mejor, dice mini y cautín inteligente, ok, entonces aquí más abajito dice que se utiliza para, pues con un regulador se puede utilizar de 12 a 24 voltios, me imagino que cambia la potencia del docking según el voltaje, ok, dice que es de 60 vatios, leanlo bien allí, 60 vatios es bastante potente, la verdad, si es de 60 vatios realmente es muy potente, y pues la resistencia interna es de 2 ohmios, ok, bla, 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 acá aparece el sitio web, ok, www.setivertsmart.com, voy a dejar el link abajo, ok, y directo con este equipo para que puedan adquirirlo, ok, para que puedan comprarlo, los que estén interesados, los que llame la atención esto, la verdad, a mí me llamó la atención bastante una vez se lo vi a un colega, eh, similar, ok, un equipo de esto similar, eh, no de esta marca específicamente, no de este estilo, pero, si me pareció bastante cómodo para trabajitos de electrónica de micro soldadura, de verdad, me pareció bastante cómodo, bastante interesante, y espero este no sea la excepción, ok, entonces, pues nada, vamos a proceder a destaparlo, déjenme ver, con que lo destapo, creo que es fácil abrir acá, vamos a meterle nuestra pinzita, no tengo un cúter ahorita a la mano, ok, o un exacto para abrirlo, pero, 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 es muy fácil de abrir, de verdad, tiene un plastiquito bastante débil, bueno, pues nada, sigue siendo el mismo, pero sin el plastiquito, vamos a destapar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que nos viene acá adentro, ya ves si es una bomba, no sé, no, mentira, no creo, pero, mira que lindo, esto es lo que nos viene acá, bastante interesante, tiene esto, que es una almohadilla para limpiarlo, ok, se ve bastante cuchi, se ve bastante lindo, es chirriquitito, de verdad, bastante pequeño, es una almohadilla para limpiar el cautín, una vez se esté estuciendo, la verdad, yo no utilizo esto mucho, porque, eh, no lo veo tan útil, la verdad, siempre hay que estar pasando para poder limpiar bien, no lo veo tan útil, pero, eh, todo el cautín lo trae, la verdad, entonces, nada, nada que agregar al respecto. Ok, acá tenemos, el manual, obviamente, lo tenemos en inglés, y debería estar en chino también, obviamente, en chino, y en inglés, ok, se lo pueden leer todo si quieren, yo ahora no se lo voy a leer, pero, 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 si, eh, es bueno que nos leamos siempre en esto, porque siempre, eh, siempre va a ser interesante, ¿no?, saber cómo realmente funciona esto, ok, eh, vemos que acá nos aparece la, los botones, ok, para qué sirven, la letra B, es el skate, el arcade, eh, y así sucesivamente aparecen todas las numeraciones acá, ok, el display, el desarme del equipo, ok, el desarme del equipo, como viene ensamblado, bastante interesante, eh, nada que agregar con esto, la verdad, esto es necesario que se lea, es más, yo me lo voy a leer ahora que termine el video, porque, eh, pues, hay que hacerlo, para estar más seguro de lo que se va a hacer, ok, tenemos el manual, esto, eh, ah, mira, que lindo, un sticker, un sticker de Secure, ok, Secure, un sticker, o varios stickers, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, vemos por acá una llavecita, ok, que trae, me imagino que es para el desarme de las puntas, eh, tenemos un conector, esto no es de datos, esto no se conecta a la computadora ni nada de eso, esto es simplemente el adaptador, para, eh, poder usarlo, ok, para poder enchufar el equipo, ok, acá trae otra llavecita más, y este, que es ya el que va directamente al, al cautín, ok, trae un pequeño, bastante lindo, conector, y este va acá, ok, y nos queda este cable de esta manera, ok, eh, que otra cosita, obviamente, 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 acá tenemos nuestro mini cautín, no es tan pequeñito, como pensé, porque, eh, acá tiene la punta, vamos a ver, que tan pequeño queda, ok, es muy lindo, muy bonito, es muy bonito, es muy bonito, eh, lo podemos ver, acá trae un display, ok, y como ven, acá dice, eh, trae lo que son los botones que marca el, eh, el, el, acá este señor, el manual, A-key y B-key, ok, dos botones, y por acá, donde se, eh, coloca lo que es la punta para soldar, ok, ok, bastante, bastante interesante, ok, y acá trae lo que es una punta, ok, trae una punta, este es un detalle bastante interesante, no, este equipo nos viene únicamente con una punta, ok, con una punta, ustedes pueden escoger, eh, la punta con quien quiera que venga inicialmente, ok, ok, y, eh, adicional, venden unos, un pack, ok, de, eh, cinco puntas, seis puntas, no recuerdo bien, ok, de estas puntitas para poder tener para cambiar, ok, y esto va simplemente de esta manera, ok, ahí lo vemos que entra, no hay manera de que esto haga un cortocircuito, obviamente, hay que colocarlo de, desenchufado, o colocarle la punta, que es lo ideal, ok, si en que entra, y ahí asegura, ok, no es tan chiquito, pensé que era más pequeñito, pero, si es súper cómodo, para acá es súper, súper cómodo, ok, para trabajar, eh, acá creo que tiene un grosor bastante útil, ok, para poder agarrarlo de esta manera, ok, de esta manera para mi grosor, me parece bastante interesante, y este cablecito que está acá, que es para enchufarlo, pues simplemente se coloca acá, de esta manera, ok, así sencillo, creo que cae de las dos maneras, si, cae de las dos formas, si, de ambas formas cae igual, si, cae igual, entonces, esto es lo que nos ha enviado la empresa Security, ok, vamos a ponerlo a prueba, que es realmente lo importante, saber si esto realmente funciona, o si es una estafa, ok, si es un equipo que realmente no es útil, y es, eh, simplemente vanidad, para técnicos, saben que yo soy del tipo, del tipo de personas, que, eh, simplemente digo, mira, lo necesario, como pueden ver, yo siempre tengo en mi escritorio lo necesario para trabajar, no tengo todo acumulado, todo lo que yo pueda tener, todo lo que es herramienta, no las tengo acumuladas, eh, al frente mío, porque de verdad que no lo veo tan necesario, no lo veo, realmente no lo veo necesario, entonces, eh, creo que, que siempre hay que comprar lo útil, ok, y lo que sea necesario para nosotros trabajar, entonces, esto, vamos a ver si realmente es algo que nos pueda ser útil, y pueda valer la pena, así que vamos a probar. Bueno, acá tenemos el, eh, cautín, yo le he conectado el cablecito, este cablecito que tiene acá, es el que nos trae, ok, que ya he presentado, simplemente lo conectamos acá, muy práctico, y acá lo tengo con una fuente de 19 voltios, ok, 19 voltios a, eh, 3.42 amperes, ok, según el manual, 19 voltios, me da un total de 40 vatios, ok, 40 vatios para 19 voltios, lo que me parece bastante, bastante interesante, ok, entonces, vamos a ver cómo funciona este señorito, lo segundo que he leído, lo poco que he leído en el manual, yo sé que van a aparecer muchas cosas, eh, bastante interesante allí, ok, vamos a conectarlo, y lo primero que vemos es que, eh, nos genera allí la temperatura ambiente, ok, nos genera allí la temperatura ambiente, una temperatura que depende del lugar donde estés, básicamente eso, puede bajar, puede bajar la temperatura, ven que ahí varía, varía, puede variar dependiendo del clima donde se encuentre, ven, entonces, básicamente lo que nos dice el manual es que, si yo quiero encender nuestro dispositivo, simplemente dejo presionada acá la tecla A, ok, esta es la tecla A, la dejo presionada, y simplemente lo va a empezar a calentar allí con una bestia de cautín, va a empezar a calentar, y va a llegar a la temperatura deseada, pero a qué temperatura inicial va a llegar, eso ya lo vamos a ver, cómo podemos configurar eso, ok, recuerden que este cautín es inteligente, ok, y eso es lo que debemos aprovechar acá, ok, si yo dejo presionada la tecla B, esta tecla que está acá, si la dejo presionada, simplemente lo va a entrar en una especie de menú, ok, si yo lo dejo presionado, allí me dice que cuántos minutos quiero que espere el cautín, voy a dejarlo presionado nuevamente, para él estar en un ciclo, en un ciclo de stand-by, ok, dice D, ok, con un descanso, o stand-by, en cuántos minutos quiero que nuestro cautín entre en descanso, qué va a pasar, si yo prendo mi cautín, ok, este cautín tiene como una especie de detector, ok, de, 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 que va a decirte, bueno, él va a saber cuándo tú lo tienes en movimiento, cuándo lo estás usando, y cuándo no, ok, entonces suponte que tú pusiste tu cautín, y, eh, pues simplemente lo dejaste allí, y ya seguiste haciendo otras cosas acá, y cuando de repente ya tiene una hora el cautín conectado, bueno, eso lo que evita es eso, te va a decir cuántos minutos tú quieres que él se ponga en stand-by, es decir, yo le puedo decir, no, yo quiero que si yo lo dejé ahí a los cinco minutos, él se apague, entonces, eh, básicamente eso es lo que va a pasar, no, eh, si yo por lo menos dejo este cautín acá, sin moverlo, va a pasar un minuto, y él va a entrar en un modo, vamos a ver, eh, ya lo voy a mostrar acá en el manual, ya le muestro, él va a entrar en un modo stand-by, va a aparecer o slip o stand-by, ok, así como lo dice acá, slip o stand-by, va a aparecer en nuestra pantalla, luego de haber culminado un minuto sin nosotros moverlo, lo voy a, lo voy a tratar de aguantar acá, para que no se mueva, para que ustedes puedan ver la letra que aparece, ok, vamos a esperar un minuto sin moverlo, sin hacer absolutamente nada, y al cabo de ese minuto, él debiera de entrar en un proceso de stand-by, ok, eso es, eh, el, el, la opción, la primera opción que nosotros vemos presente allí en ese pequeño menú de este cautín, ok, entonces, eh, esto, obviamente, es con el cautín tanto apagado como encendido, allí por lo menos no está calentando el cautín, el cautín está en stand-by igual, pero, él igual entra en ese proceso de stand-by de que no está haciendo nada, entonces, eh, hace su proceso igual, pero si nosotros tenemos este cautín encendido, el cautín, y lo dejamos así, simplemente sin moverse, al minuto, también, este cautín va a entrar en un proceso de, eh, de, de descanso, ok, un proceso de descanso, para, vamos a decir, para no acortar tanto la, la, la duración, ahí vemos que apareció, ese LP, estil, ok, entonces, es como para poder proteger este equipo de que no trabaje en vano, por ejemplo, si yo muevo, si yo lo muevo, vean que allí cambió a 25 nuevamente, ok, entonces, voy a presionar acá, la tecla de arriba, la tecla A, y lo voy a soltar, y él automáticamente va a empezar a calentar, ok, lo voy a poner acá, en su almohadilla, ahí está, vemos que va subiendo, 150, 190, 200, 120, va subiendo, creo que lo tengo programado a 350 grados de inicio, vamos a esperar que suba esos 350 grados, ahí está, 354 grados, ok, y yo tengo el cautín sin moverlo para nada, ok, tengo sin moverlo para nada, vamos a esperar un momento, debería de pasar un minuto y entrar en esta web, vamos a esperar, a ver, vamos a esperar ese minuto, ok, esto me parece muy bueno para cuando nosotros, bueno, nosotros los técnicos que nos encanta dejar el cautín encendido todo el día mientras estemos usándolo o no lo estemos usando, me parece genial esta opción, de verdad que me parece muy, muy genial, ok, ahí está, ahí empezó a bajar rápidamente la temperatura porque ya pasó un minuto sin utilizarlo, ok, entonces él va a bajar la temperatura y va a entrar en una especie de compensación, algo, algo parecido y luego va a entrar al minuto, allí, va a esperar un minuto y va a entrar en modo sleep nuevamente, ok, ahí ves como va bajando la temperatura automáticamente, si yo, ahí va bajando porque está descansando, él va a tratar de enfriarse nuevamente y va a entrar en ese LP, ok, en sleep, si yo muevo este cautín, si yo lo que hago es moverlo, va a empezar a subir la temperatura de nuevo, vamos a ver, vamos a tocarlo y vemos como empieza a subir nuevamente la temperatura, ok, un proceso realmente hermoso, excelente, de verdad que con esto se botaron los que concluyeron estos modelos de cautín, este es el D60, hay otros también por encima, otros por debajo, la verdad todos son excelentes estos modelos de cautín, ok, entonces ya ahí tenemos que movimos el cautín y el cautín se volvió a encender para nosotros seguir trabajando, si yo quiero apagarlo porque ya lo quiero apagar porque no voy a trabajar con él, presiono simplemente al mismo tiempo la tecla A y la tecla B y al presionarlo, él se va a apagar, ok, así que lo mueva o lo deje quieto, él se va a apagar y va a llegar a la temperatura ambiente, ok, entonces ahí ven como va bajando, va disminuyendo la temperatura hasta que llegue a la temperatura más baja, ok, si yo ingreso nuevamente, le doy acá al botón B nuevamente, ahí me vuelve a llevar al menú, si le vuelvo a dar, ahí me aparece una temperatura de compensación que es de 30, la verdad esto no se utiliza, no se utiliza, ok, esto que está acá, eso que dice 30 allí, la verdad no se utiliza, creo que eso es para un tiempo de, vamos a buscar acá para ver, vamos a buscar, a buscar, a buscar, esto es para un tiempo de apagado total, que quiere decir eso, ok, ese 30 que apareció ahí, si yo, eso es en minutos, obviamente eso es, eh, perdón, no, esto es stand by, vamos a buscar por acá, 100 grados, eh, vamos a ver, esto es compensación, ok, esto es compensación, más o menos 50 grados, ok, que es lo que podemos graduar, pero como les dije, esto no lo utilizamos, realmente esto casi ni se utiliza, entonces, eh, el otro menú que vamos a ver, si lo dejamos presionado, ahí está, que es el tiempo de apagado, si yo quiero, le doy acá, ok, y varío, varío lo que es los minutos, ok, minutos, si yo quiero que entre en 10 minutos en stand by, el va a entrar en 10 minutos, si quiero que entre en 12, en 13, en 14, en 15, en 16 minutos, 18, ok, yo lo puedo graduar, puedo graduarlo hasta que, hasta 30 minutos lo máximo, ok, eso es lo máximo que podemos colocar acá, eso es lo máximo que podemos colocar acá, ahí está, vamos a subirlo, todo lo que podamos ver, ahí está, 30 minutos es lo máximo, ok, entonces, 30 minutos, si yo lo dejo en esta configuración, simplemente él a los 30 minutos se va a apagar, esto es lo que va a pasar básicamente, ok, y el otro menú que nos interesa, si yo lo dejo presionado, lo dejo presionado, le doy uno más, y le doy otro más, ahí me aparece un rango de temperatura, ok, esta temperatura es la temperatura inicial que yo quiero que tenga mi cautín una vez encendido, ok, entonces, si yo por lo menos recién enciendo mi cautín y quiero que siempre encienda a 250 grados, yo simplemente lo graduo acá, vamos a ponerlo aquí a 250 grados, uy, no, ok, lo he desnaciado, vamos a subirlo, yo no, yo quiero que inicie a 270 grados, le doy todo, al mismo tiempo presiono el botón, da escape, y si yo enciendo el cautín, él automáticamente va a asumir a 250 grados, ok, vamos a ver, 130, 140, 150, 80, 90, 200, 270 grados, ahí está, esa es la temperatura inicial que va a tener nuestro cautín, y así nosotros podemos subirlo hasta máximo 400, y el mínimo, pues obviamente la temperatura ambiente, ok, entonces, creo que esto es lo más relevante de este cautín, la verdad, para mí, me parece genial el tema de que cada minuto, por lo menos yo colocarlo a que cada minuto, si yo tengo mi cautín allí, lo puse y se me olvidó, yo sé que al minuto ya él entró en reposo, y si yo paso el minuto y yo enseguida lo voy a utilizar, yo sé que este cautín calienta muy rápido, apenas, o sea, 10 segundos, ya el cautín está caliente nuevamente, y pues es muy fácil de utilizar, ok, entonces, pues sin más muchachos, les voy a dejar abajo el link por si quieren verificar este producto en Seguret o en una empresa verificada, ok, donde podrán encontrar también este producto, ok, entonces eso para que estén al tanto, les voy a pasar pedacitos del uso que le he venido dando a este cautín y que me ha parecido extremadamente genial, ok, entonces sin más muchachos, espero les guste, nos vemos en un próximo video tutorial, será hasta la próxima, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.